Bájate, me empiezan a prender la luz y estoy solo con mi mujer y con mi hija, bájate Liz por favor, bájate, 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 me empiezan a prender la luz, atrás se escuchan pasos, no ya Liz, acá hay alguien, bájate Liz, bájate por favor, no hay nadie. La usuaria Tati subió a su perfil de tiktok un video muy impactante donde un juguete tiene un comportamiento de lo más extraño, vamos a ver lo que sucedió. Acá estamos, la luz sigue prendida. ¿Qué mierda es eso? Esto es joda. ¡Ay, la puta madre que lo parió! ¿Qué mierda es eso? Esto es joda. ¡Ay, la puta madre que lo parió! Javier Hernández Sánchez nos envía el siguiente caso, nos comenta que en la casa de una de sus amigas ocurren eventos extraños por la madrugada. Un día, al capturar una imagen de su cámara de seguridad, se dio cuenta que algo aterrador se escondía en ese lugar. Esto fue lo que registró. ¡Suscríbete! Una usuaria subió a su cuenta de TikTok un extraño evento que experimentó en su cocina y lo grabó en video. Vamos a ver lo que sucedió. Venía hacia acá a pagarle a mis frijoles. Me encontré con la chaira que se está moviendo. O sea, yo estoy súper lejos y no para de moverse. Tengo la piel chinita. Venía hacia acá a pagarle a mis frijoles. Me encontré con la chaira que se está moviendo. O sea, yo estoy súper lejos y no para de moverse. Tengo la piel chinita. Las cámaras de seguridad de una calle de la Ciudad de México graban un evento impresionante por la madrugada. Un extraño perro con un aspecto sobrenatural realiza algo escalofriante. Vamos a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nuestra semana del terror de este año está en todo lo alto, ya que vamos a estar en la Mole Terror en el World Trade Center 29 y 30 de octubre firmando nuestros libros y el primero de noviembre en el Teatro Zaragoza en Atizapán, Estado de México. En el Festival Solinari Winkies gratuito y tarde daremos una conferencia sobre el tema y platicaremos anécdotas personales que hemos vivido a lo largo de estos seis años en este increíble proyecto que es Pasillo Infinito. Será un gusto convivir con ustedes por primera vez personalmente. No dejes de adquirir tus libros autografiados en estos dos increíbles festivales de terror. Los esperamos. Una familia vive en su baño algo simplemente aterrador. Este es el documento. Son 12.31, empiezo a grabar porque me empiezan a prender la luz de atrás. Bájate Liz, bájate por favor. Espérame porque no puedo cargar la luz. Bájate. Me empiezan a prender la luz y estoy solo. No Liz, estoy solo con mi mujer y con mi hija. Bájate Liz, por favor. Sí, pero ayúdame. Bájate, bájate, bájate. Me empiezan a prender la luz de atrás, escuchan pasos. No, ya Liz, acá hay alguien. Bájate Liz, bájate por favor. No hay nadie. Esta es la luz. Ya bájate por favor. Bájate, vámonos. Bájate, bájate, vente, 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 vente. Bájate. Me empiezan a prender la luz y estoy solo. No Liz, estoy solo con mi mujer y con mi hija. Bájate Liz, por favor. Bájate, bájate, bájate. Me empiezan a prender la luz de atrás, escuchan pasos. No, ya Liz, acá hay alguien. Bájate Liz, bájate por favor, no hay nadie. Una mujer grava el siniestro camino hacia un lugar embrujado en el pueblo de Real de Catorce, San Luis Potosí, donde va siendo testigo de diversos fenómenos sobrenaturales que van tornándose cada vez más siniestros. Lo que registra en ese trayecto es simplemente aterrador. Este es el documento. Bájate Liz, es un documento. Bájate Liz, es un documento. Pues aquí vamos a buscar el cerro quemado que tanto me recomendaron. A ver si no me pierdo. Y si me pierdo, pues ni nada. Aquí me queda. Y si me pierdo. Y si me pierdo. Quiero enviar un fuerte abrazo que llegue a un lugar infinito. A nuestro querido seguidor Christopher Yair Pérez Hernández. Con todo nuestro cariño de parte de su tía Samantha Pérez y toda su familia y amigos. En todos los lugares y en todos los pensamientos estás con nosotros. Servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.